muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a bomberman hero ya hemos completado ya todo el volcán la habana y si me costó esmeralto me costó mucho por lo de la lo del bomber el bomber es líder el bomber deslizado del cual aún no lo domino a la perfección es el volver que en el que menos dominio tengo menos lo tengo dominado como en él al menos en volver de los niveles de hombres ya son más flexibles a la hora de los puntajes ya que no no pide una cierta una cierta cantidad una enorme cantidad de puntaje en cambio en bomber sí que pide semejante cantidad aunque hay veces que no que no hay frenos ni nada puede decirlo puedo dejar algunas cosas o puedo dejar algunos enemigos ahí vivos y lo más lo más y el mayor de los casos en el con el bomber es líder no no puede tirar bombas la forma de atacar es girar su skate su es líder y derribar enemigos y ahora sí vamos al área 2 que es nada más nada menos que la pirámide de la muerte y vamos al templo de la muerte comencemos algo se acerca nos dejó inconscientes ese nos encontraremos más tarde y ella también bomber man tonto volván cuidará de ti oh no estoy atrapado hay cosas que caben destacar en algún juego que en la mayoría de ellos los partidos los protagonistas son como cañones de los detallados y todo eso este es uno de los pocos donde el protagonista habla no apunté muy bien no apunté muy bien manotea eso apuesto a que necesitaré la tarjeta llave y si mal no me equivoco tiene dos tiene dos rutas no sé dónde estaría la casi casi me hago daño con mis propias bombas una y puede pasar tranquilamente pero voy a dejar una bomba para destruir ese bloque y me retiro para no recibir semejante daño bueno ya sé dónde está la entrada pero la pregunta es podré acceder y ahí pasamos de estar en un volcán a estar en una pirámide seguimos el ritmo de los o sea de las estatuas de pascua un salto estamos haciendo como una especie de baile aunque casi me choco con uno de ellos y ya basta y cuidado con la mano la mano que nos manotea y nos lo hemos cargado vamos a hacer un ataque sigiloso ups debí haber esperado a que la bomba se desvaneciera verdad vamos a pillar un diamante un diamante un diamante un cristalito más bien los diamantes son esos amarillos que sólo me otorgan puntaje y el puntaje bloquean o no es importante para así desbloquear otro final me mencioné que hay dos hay dos hay dos finales se desbloquean ciertas cosas y completamos todos en oro también hay distintos finales solamente he visto uno el estándar que es el de cuando rescatamos a la princesa Miriam no me acuerdo a ver como vamos a ver ah ese no es me equivoqué solamente quería experimentar hay ciertas cosas que no me acuerdo muy bien por aquí no alcanzo obviamente cuidado con la mano cuidado con la mano toma ahora vamos como vieron hay dos rutas antes no me daba cuenta de eso de ello pero hay dos pero ahora sí lo veo todo con claridad pero el problema no me quito eso estuvo cerca hay que sincronizarse bien con esos con esas estatuas a ver a ver como poder pasar por acá ah ups casi me caigo ups pum oh oh encerrona encerrona si eso es dos de un solo dos de un solo golpe golpe bueno dos en un mismo punto más bien porque de un solo golpe no eso sería mentira tenemos que cuidarnos de esas de esos de esas caras de faraón mirado pillamos la onda expansiva y un diamante y vamos al teletransportador me imagino que ahí no vamos a ninguna parte no hay ninguna otra ruta simplemente vamos a ir para recolectar ciertos objetos y a teletransportar no se ha dicho ah y papel de los casos era en esta ruta papel de los casos pero bueno no hay nada de otro mundo así que vamos a pillar pero vamos a ir vamos a ir vamos a ver a repasar como vieron por acá también todavía quedan algunas cosas por pillar y algunos enemigos por por matar y si ya veo claramente por donde se llega hacia otra otra ruta que no requiere la que está más claro que el agua que no requiere casi no bueno saltemos y pillamos práctica como no veía nada vamos a mirar aquí no hay nada hemos pillado una gemita esas estatuas seguro son peligrosas y ah me equivoqué y lo destruimos antes de que siquiera un momento bueno vamos a regresar y vamos a pillar los transportadores para ir a una ruta segura vamos por la que tiene muro para así hacer uso de la llave muro la tarjeta muro y ahora sí ya hemos pillado todo y ahora nos marchamos ya ya hemos tomado una ruta ya ya esa ruta nos lleva al jardín de la muerte hay otra ruta pero lo haré por fuera de cámara ya que la han visto y no no creo que valga la pena mostrarlo de nuevo como como se va no se muestra no se muestra pero no he ido ahí porque eso sería desperdiciar una una tarjeta muro y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau